... Se presentó formalmente el secundario para trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Luego de la firma del convenio con el Ministerio de Educación de la provincia, comenzará a dictarse esta propuesta que busca garantizar la igualdad de derechos para todos los trabajadores de la comunidad universitaria. El secundario se iniciará en el próximo mes de septiembre y sobre este tema consultamos al rector de la universidad, el profesor Marcelo Ruiz. Sí, efectivamente. Ayer con el Ministro Walter Graubach, de Educación de la provincia, y estando presente también el coordinador de Educación de Adultos de la provincia de Córdoba, el secretario académico de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la subsecretaria de Secretaría Académica, Sandra Ortiz, y en un convenio que tiene una importancia mayúscula porque avanza en la garantía de los derechos. ¿Qué características va a tener este secundario no docentes? El secundario, bueno, en primer lugar, nos quisiéramos referir, cuando yo te mencionaba recién, a la necesidad de garantizar la igualdad en términos de acceso a los distintos niveles educativos, para poder superar esta paradoja que en la propia universidad, que pertenece al sistema de educación superior, todavía sigamos teniendo trabajadores que no han podido acceder al nivel medio, y en este sentido es una política de garantías de derechos, y que pone en un plano de igualdad el acceso, tanto al nivel medio como al grado universitario o al posgrado, es decir, pensando en una política integral de formación para el conjunto de los actores de la comunidad universitaria. Y el secundario va a tener una duración de tres años, estamos además en una etapa de diálogo con los distintos compañeros y compañeras de cada una de las áreas, para invitarlos a sumarse a esta propuesta de la universidad, y para hacerlo en un sentido de apropiación de la educación como un espacio no solamente de aprendizaje, sino también un espacio de diálogo entre los distintos actores de la comunidad educativa. Rector, usted recién nos decía que se está dialogando con los trabajadores de las distintas áreas para invitarlos a participar, ¿hay un número estimado de cuántas personas podrían estar participando? Y aproximadamente entre 60 y 80 personas, solamente luego de estas primeras visitas a las áreas, vamos a tener precisión de cuántas compañeras y cuántos compañeros van a sumarse a esta propuesta, y ya tendremos una reunión tanto con los docentes como con los propios estudiantes para debatir acerca de las precisiones más específicas del programa. Por último, Rector, ¿cuándo se podría estar comenzando ya formalmente con el dictado de este secundario? Y a principios de septiembre, sí. Por otra parte, la profesora Sandra Ortiz, subsecretaria académica de la universidad, dio más detalles sobre la implementación del secundario. A nosotros nos llena de orgullo poder vehiculizar voluntades que están ahí latentes y que se trata de articularlo desde lo institucional, ya sea desde las distintas agrupaciones que representan al claustro no docente como los no docentes de manera individual necesitan apropiarse, conquistar nada más que ni nada menos que de un paso más en el proceso de alfabetización académica, política y también científica. Y esto es una obligación ético-pedagógica que una institución educativa que tiene como eje la producción de conocimientos, la producción de saberes, lo distribuya lo más democráticamente posible empezando por casa, por nuestros propios compañeros trabajadores. Y ellos están, en algunos casos, hemos hablado con algunos futuros alumnos, aspirantes, este alumno, mirando como futuro ya su jubilación, ya su retirada, y nos parece que es todo un derecho, una obligación nuestra que se retiren con, por lo menos, un secundario terminado. Profesora, ¿cuándo comenzará a dictarse este secundario y con qué características específicas se va a estructurar? Bueno, el secundario va a comenzar en la primera semana de septiembre de este año 2012, va a ser presencial, se va a desarrollar en horarios de trabajo en este campus, vamos a presentar una franja horaria de manera tal de no alterar tampoco el normal funcionamiento, nos vamos a acercar desde Secretaría Académica a las distintas áreas para convocar de manera personalizada a estos futuros alumnos y también para hablar con los compañeros y responsables de área para explicarles, para decirles que realmente esta es una propuesta que tiene sentido que todos nos esforcemos, desde el compañero que viene a hacerlo, al compañero que se va a quedar y va a tener que cubrir un ratito, y eso se devuelve. El punto es que se va a democratizar el conocimiento y esto es en beneficio de toda la institución universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!